Despierta, tiemblo al mirarte, dormida me atrevo a verte Por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes Despierta, ríes y al reír tus labios inquietos me parecen Relámpagos de graña que serpean sobre un cielo de nieve Dormida a los extremos de tu boca, pliega y sonrisa leve Suave como el rastro luminoso que deja un sol que muere Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Despierta, miras y al mirar tus ojos húmedos resplandecen Como la onda azul en cuya cresta chismeando eso hiere A través de tus párpados dormida tranquilo fulgorriertes Cual derrama de luz templado rayo lámpara transparente Despierta, hablas y al hablar vibrantes tus palabras parecen Lluvia de perlas que en dorada copas se derraman torrentes Dormida en el murmullo de tu alma compasado y tenue Escucho hoy un poema que mi alma enamorada entiende Sobre el corazón la mano me he puesto porque no suene Su latido y de la noche turbe la calma solene En tu balcón las persianas cerré ya porque no entré El resplandor enojoso de la aurora y te despierte Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Gracias por ver el video